A sacar los pañolitos con Rumba 7 La una me ofrece dinero, la otra me ofrece quererme La una me ofrece dinero, la otra me ofrece quererme A una y otra voy queriendo, no se por cual decidirme La una me ofrece dinero, la otra me ofrece quererme Si me caso con la rica me dirán interesado Si me caso con la pobre seré un pobre desdichado Si me caso con la pobre seré un pobre desdichado Por esta indecisión que venga la segundita Música Si me caso con la rica me dirán interesado Si me caso con la pobre seré un pobre desdichado Si me caso con la pobre seré un pobre desdichado Música 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 Música